Sonia Marí, Sonia Marí Sonia Marí Bárbara, bárbara Mira, mira Mira, mira Mira No se podía ir a la chapina Eso, Marí Vamos a ver Bárbara, bárbara Hoy duerme con el perro Hoy duerme con el perro Mira, perro, yo no lo sé Yo no lo sé Sergio, aprovecha ahorita Porque ya la noche otro La noche me toca con el chucho Hey, tengo dos No voy a matar frío Yo dormí con el chucho O sea, tengo dos chuchos en la casa No Vamos, Eddy Un tolo, Eddy Eso Bárbara Aquí estamos con Eddy, señores En Plaza Libertad de la República Bailar, bailar, el momento Vean eso, qué belleza Me da pena Me da pena Se va fuera Qué vive el alianza Qué vive el alianza Qué vive el martes Hoy es martes Bárbara, bárbara ¡Algo! ¡Uy! ¡Mucha ropa! ¡Algo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Jesús!